no le den ahi no le den esa vaina ahi que es la vaina ya tienen que pagar deje esa vaina ahi dame tu pa para que no le pegue una pedra para que no le pegue una pedra que no le pegue una pedra aaa ay el machete ay ay de casa de casa Mira, mira, está, tío, me meten ahí medio, es algo que ya habla. Miren, está pombiado en la piel. Ya que ya hay familia de ellos. ¡No es! ¡Ay, ay, ay! ¡Una tira que nos pregunta! ¡Ve a Richard! ¡Ve a Richard! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ve a Richard! ¡Arriba! ¡Ve a este! 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 ¡Ay, coño! ¡Ay, a la mano! ¡En la mano se le rompió! ¡Ese es el que yo le digo! Adora, mire a la muchachita, entonces! ¡Ay! ¡Ve a este! ¡Ve a este! A su familia, ya le guardan! ¿y a dónde sale esta esa botella? yo vengo en botellas también una vez es por la mamá de ellos, la abuela pero mira para esta que es ajena está cruzando cerca las piedras vea 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 eso si no tiene miedo eso si no tiene miedo que no le den a esa guagua vea 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 ve Oye. ¡No! 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 ¡Hasta, haza, hasta la~! ¡Hasta en la familia! ¡Hasta en la familia de sus familias! ¡También está trabajo malo! ¡Vean, vean! ¡Haca, mano pues! Papito, y dice que, después de esa mano, se paró . ¡Es familla mía! ¡Es que, su familia tuviese de río! Esta es mi chico, tengo sus amigos, entonces el marido es de la hija de Argentina, lo rato, nada de nada Vale, la de nada, nada, nada... ¡V a ver! ¡V a ver! Creo que lo ha habido, ahora. ¡V a ver! ¡V a ver! Una chisro allá arriba... esta gente de ahi, ve, mira cuidado, cuidado pero ninguno son buenos son más de lejos a papito lo voy a dar es de Tony el hijo de Tony es muy fresco, no tienen que meterse porque ese no tiene que meterse no, pero no es eso las de aquí no son familia de ellos los de allá de arriba tampoco, lo que pasa es que a los de aquí les duelen porque eran amigos de ellos porque me importa ni eso, allá en el diablo todo ya sabes, todavía me le daban una pedera en la frente que me la toque perdón ella no me chasé muerto, se cayó ¡Foii! Pfff 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 Pff 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 Gracias.